¡Suscríbete al canal! Este es de lo de Arwanax, bueno se supone que es el contenido que viene, ya está cerrado totalmente, vamos a proceder a abrirlo, vamos a abrirlo con nuestras tijeras de primaria, vamos a abrirlo. Y bueno vamos a ver que contiene nuestra bolsa, contiene otra bolsa, que ya no viene nada más, déjenme quitar el filtro porque el coronavirus está aquí presente. Vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, ahí está, ya creo que se ve muchísimo mejor. Y bueno aquí viene nuestro producto, sellado también, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Y bueno aquí ya no viene nada más, basura. Y viene en, también viene bien protegido. Así que vamos a abrirlo, ya saben si quieren, ah déjenme, vamos a seguir abriéndolo. Una cajita blanca, ah no, ya vamos a ver. Si no, ahí lo pueden ver, ahí dice, Umi Digi Smartphone. Está pesado decir que es el teléfono, hasta la, bueno la caja es la pesada. Como pueden ver bien aquí los sellos, viene cerrado. Bueno ahí podemos ver las características, ¿no? El Umi Digi Bison, el procesador, ay no sé si se está viendo bien. Bueno a lo mejor ustedes me están viendo chueco. Tiene 6 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno. Tiene para dos SIM cards o una nano SIM y una tarjeta SD. La batería es de 5000 mAh. Ay ahora, ahora ya está enfocando acá abajo, ¿no? 5000 mAh. La pantalla de 6.3. FHD. Cámara tiene una de 48, de 5, de 16, de 5 y una frontal de 24. Y pues muchas redes. Y el contiene, dice que tiene... Ok. Dice que tiene el teléfono y eso, ¿no? Pues bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a ver, podemos quitar el... Ok. Me dice... Se pierde la garantía. No lo reciba, se está abierto. Muy bien. Cerrado, ok. Listo, ¿no? Vamos a ver. Aquí. Oh, aquí viene el teléfono. Aquí viene el teléfono. Vamos a ponerlo a un lado, el teléfono. Viene aquí con su... Instructivo. Gracias por escoger el Midigi. Aquí vienen unas... Unas cuantas instrucciones. Y viene en español. Trae un cargador. El cargador USB. No sé, cargador USB. Con esto sí me gusta, porque este es estándar de aquí. Aunque ven, si viene aquí. Viene para los diferentes modelos. Y viene aquí el cable USB. Y tiene... Es un USB, al parecer, USB-C. Ajá, es USB-C. USB-C. No sé si lo alcanzan a ver ahí. USB-C. Perfecto. Perfecto es el USB-C. Cable en color rojo. ¿Por qué el cable en color rojo? ¿Por qué? Este es color naranja, ¿no? Entonces... Déjenme ver... Déjenme poner más iluminación. Porque en eso que ya se está yéndose la luz del día, pues... Bueno, aquí vemos... Oh, mira, aquí trae unos sensores que no sé de qué se ven. Aquí trae unos sensores. Fingerprint. Ah, el lector de huellas está aquí a un lado. Ah, está padrísimo el teléfono. Está padrísimo. No sé si... Ay, a ver, ¿cómo le...? Vamos a poner más luz. Está padrísimo. Vean acá. Este es el lector de huellas. Aquí viene para lo de la... Tarjeta. Antes pongo el botón de la cámara. Y si se dan cuenta, ya viene... Viene ya... Con protección... Antigolpes. Aquí viene para la correa. Es dura. Escuchan, es duro. Y el teléfono es pesado, chicos. Sí, es pesado. Es pesado. Como pueden ver, aquí el sensor es Sony. De 48 megapíxeles. Si lo alcanzan a ver. Tiene protección contra el agua. Contra golpes. Contra el polvo. Tiene dos botones. Que son independientes. Push to talk. Y Underwater camera. Para cámara debajo del agua. L'oreal. Pues sí se ve que está bastante... Padre el teléfono. Como ya podemos ver, aquí están las... Las cámaras. Ahí están las cámaras. 48 megapíxeles. Pues bueno, esto fue el unboxing. Del UMIDIGI. IP68, IP96K. Tiene barómetro y compás. Y pues bueno, eso fue todo. Eso es todo. Eso es todo el unboxing. Eso es todo lo que trae el teléfono. Esto es todo lo que trae. La caja. Es de China. Se tardó unos cuantos días en llegar. Creo que dos semanas. Tres semanas. Una semana, ¿no? Una semana. Ya ni recuerdo. El día pasó muy... Muy diferente. Pero bueno. Gracias por ver este video, chicos. Mi DIGI PYSON unboxing. Costó 3,890. Pero ahorita hay una promoción. Que cuesta 3,600. Si me hubiera esperado unos días más. Me hubiera sido lo más barato. Aunque bueno, no nos hubieras podido traer el video. Ahorita, ¿no? Bueno, eso es todo. Denle like. Suscríbanse. Para más unboxings. Y un review más adelante. Y un review más importante. 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 Gracias.